Bienvenidos a un nuevo video de Estudio del Éxito. Hoy vamos a conocer cómo trabajar con Playground. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a Playground.com y luego vamos a loguearnos haciendo clic en Get Started. En mi caso, me voy a loguear con mi cuenta de Gmail, como siempre. Una vez logueado, podemos ver que si hacemos clic en nuestro usuario, se va a desplegar un menú con el cual vamos a poder acceder, por ejemplo, al Discord oficial de Playground. Vamos a poder hacer consultas online. Acceder a una sección de preguntas frecuentes, a redes sociales o desloguearnos. Vamos a comenzar a crear una imagen, así que para eso nos vamos a dirigir a donde dice con el botón Create y nos encontramos con una ventana en donde vamos a poder escribir el prompt para la generación de una imagen. Dependiendo de lo que creemos, es recomendable escribir un prompt lo más detallado posible. Lo ideal es armarlo describiendo, por ejemplo, un sujeto, luego una acción de dicho sujeto, un lugar en donde se encuentre y finalmente, cómo quiero que sea la imagen o un estilo en particular. Lo del estilo lo vamos a ver después, que también podemos hacer clic en un botón determinado de la página para que nos genere un estilo determinado. En este caso vamos a usar un prompt muy sencillo. Voy a generar que sea una ardilla pequeña con una campera azul que se encuentre comiendo en un bosque con muchos árboles. En este caso el prompt lo escribo en castellano y después lo traduzco en inglés usando el traductor de Google. Lo copio y lo pego en el recuadro del prompt. Después generamos la imagen desde el botón que dice Generate y esperamos unos segundos. Como se puede ver, también tenemos la opción de remover algo en particular de la imagen por medio de un prompt que dice Remove from Image. Escribimos un prompt determinado y eso lo va a sacar de la imagen que estamos generando. Una vez que tenemos la imagen generada, podemos cambiar el estilo también que viene por defecto. Desde la opción de Filter, elegir un estilo. Por ejemplo, en mi caso voy a elegir Play Tune, que es más parecido a lo que sería una caricatura. Podemos observar que al cambiar el estilo, Play Ground agrega al prompt original una serie de comandos determinados para la creación de esta nueva imagen. También podemos cambiar el motor de la creación de imágenes. En mi caso, sigo usando Stable Diffusion 1.5. Vamos a poder cambiar las dimensiones, o sea, el tamaño, y elegir el que necesitemos. Podemos aumentar o disminuir el Guidance Scale, que básicamente es cuanto más alto es el número, la imagen va a tratar de ser lo más fiel a lo escrito. O también podemos cambiar la calidad de las imágenes, subiendo o bajando la misma. Vamos a poder elegir qué sampler usar, que básicamente son samplers del motor que tiene Stable Diffusion. En esta parte lo que yo aconsejaría es ir probando algunos para ver cuál es el que más nos gusta o el que se adapta a lo que necesitamos. También tenemos la posibilidad de elegir cuántas imágenes queremos que genere Playground por cada prompt que hagamos. Por ejemplo, voy a elegir que a partir de ahora sean cuatro. Y vamos a hacer una nueva generación de imágenes, eligiendo el estilo de All Painting. Podemos ver cómo va cambiando a medida que uno va cambiando los promptos, los resultados, van cambiando a medida que uno va cambiando los estilos, etc. También en cada imagen tenemos la posibilidad de generar variantes, es decir, que genere nuevas imágenes similares con alguna variante en particular a la que elegimos. Disponemos del botón para hacer la descarga. Una posibilidad de editarla, que esto lo vamos a ver en un próximo video. Y desde el botón de acciones también podemos descargar la imagen. Que esto se va a descargar como se puede ver con muy buena calidad. Además, podemos agrandar la imagen hasta cuatro veces más, copiar un link para enviarlo o enviarlo a alguna cuenta, borrarla, bueno, etc. Bueno, vamos a volver a cambiar el estilo, vamos a elegir otro. Y podemos ver que a medida que se van generando nuevas imágenes, las anteriores siguen quedando abajo para poder volver a verlas cuando necesitemos editarlas, etc. Si volvemos a la página principal, también podemos ver las imágenes generadas por otros usuarios, y al entrar en cada una tenemos a disposición los parámetros que utilizaron para generar esa imagen, y el prompt. Eso nos sirve mucho como para reutilizar algún prompt que, o algún comando en particular de un prompt que nos guste. También, por último, disponemos de un buscador común, para ver imágenes sobre algo en particular que uno quiera, de todos los usuarios de la comunidad de Playground. Bueno, espero que les haya sido útil el video. Si es así, simplemente les pido que se suscriban al canal si es que no están suscriptos, pasen el video a otras personas a las que crean que les pueda ser útil, y si les gustó simplemente con poner me gusta, me ayudaría mucho para hacer que sea el canal. Y ya, muchas gracias por verlo, y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau.